Buenas a todos, este vídeo es simplemente para enseñaros el nuevo pollo que he comprado así que será un vídeo corto y explicaros más o menos lo que pretendo hacer con respeto al gallinero bien, pues aquí lo tenéis la raza del pollo es una gallina sedosa de Japón este pollo aún es algo joven por eso lo tengo aquí metido para que no le piquen pues las gallinas son bastante malas y la verdad le empezaron a picar y lo metí aquí ahora lo sacaré para que lo veáis fuera pues bien, es una raza de pollo en mediano, pesará entre 1-200, 2 kilos y mi idea principalmente es ir comprando gallinas raras y ir mezclando, hacer diferentes gallineros e ir sacando pollitos otra idea que se me ha ocurrido es la de, como voy a comprar una incubadora por internet ir comprando huevos raros por ahí que vea e ir metiéndolos a ver que sale e ir enseñándolos en los vídeos, a ver que os parece pues bueno, voy a soltarlo a ver cómo se desenvuelve ahora que ya está un rato encerrado es un poco miedoso de las personas a ver, ahí va una gallina, no hace nada miradlo, parece un gordito desde atrás ahora están comiendo ahí el hidropónico, o sea que están bastante tranquilos a ver, mira, mira, ahí está defiéndete hombre no veis, es un pollito aún pequeño, aún no tienes polones, una cresta muy pequeñita y la verdad es que lo acosan bastante, pero bueno aquí está, esperemos que se adapte pronto y... lo veis os lo dejaré un rato aquí fuera y lo meteré otra vez pues nada más, simplemente comentaros eso es que os parece la idea de tener varias especies de gallinas e ir enseñándolas en los vídeos perdonad que sea un vídeo tan corto pero bueno, os había dicho que os iba a enseñar el gallo y aquí lo tenéis bueno, hasta el próximo vídeo y nos vemos